¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La segunda clase tengo cuatro horas hasta la siguiente clase Entonces el plan era con Enrique irnos a hacer fotos a un sitio que nos apetecía que llevábamos tiempo buscando Pero claro, si diluvia no sé qué vamos a hacer así que esperemos que pare o bueno, si no hacemos fotos lloviendo, no sé Ya veremos Vale, acabamos de salir de clase ¡Está Enrique aquí! ¡Oh, Enrique! ¿Qué tal? Y está lloviendo La cosa es que llueve poco No, llueve poco pero aún así joven Ya Así que no sabemos muy bien qué hacer Vamos a ir a comer primero a casa de Antigua porque estamos muriendo de hambre Básicamente Y luego ya veremos qué hacemos ¡Enrique! ¡Vamos a hacer fotos! ¡Vamos a hacer fotos! ¡Yesss! Estábamos jugando a este maldito juego del móvil y casi nos quedamos en el tren cuando teníamos que bajarnos Se llama Zomas y vale 10 céntimos No lo jueguen, el Renfe ni el menos Vale 10 céntimos este juego Y es totalmente adictivo Vemos a Enrique que me lleva la mochila Para que pueda grabar Para que pueda grabar ¿Eh? O sea, tengo un caparazón Tengo mi mochila más tu mochila Una tortuga, marido Enrique dice que aquí no llueve Que no llueve No está lloviendo aquí Vamos a apostar A que aquí no llueve Hay tres burritos Nos apostamos en segundo Dale Jajaja Al final me lo vas a terminar comiendo Que no pierdo Que no pierdo Jajaja ¿Quién tiene el tercer burrito? Jajaja ¡Hace sol! Ni siquiera no es que no llueve, es que hace sol Que yo lo respire Yo lo respire Yo lo respire El tercer burrito Mentira Jajaja ¿Ves? Hace sol Hace sol, no No es que nunca paramos ¿Por qué Fernando Torres? ¿Por qué montas un gimnasio con tu nombre y te pones una estancia de oro? Enrique, quiero comer, quiero comer Tengo vaciando ¿Dónde está el burrito? Tengo que ser matado Mira lo que le podemos poner ¿Si o no? Si Ayer hice burritos Burritos No se como estarán Yo creo que bien Pero Tasty Oh my god Que easy nice hat Enrique lo está viendo en primicia Lo veo antes que todo Enrique me está haciendo la foto A través de la ventana No me puedo mover Siente que está ahí Me está haciendo una ventana a través de... Una foto a través de la ventana Esta es la foto Ahí está Yes Bueno el plan es ir al... Al matadero Ehhh... Porque tenemos poco tiempo Al final sí que hemos hecho buen tiempo Pero nos hemos quedado... Perfecto tiempo Donde que yo he estado subiendo el vídeo y demás Se nos hemos quedado sin tiempo Pero bueno... Pero bueno... Si no es hoy es mañana O sea hoy o mañana vamos a ir a hacer fotos Ahora vamos a ir a hacer unas cuantas a... Al matadero Al matadero Exacto Pero... Mañana haremos más Porque mañana lo veréis Al matadero es un lugar perfecto para hacer fotos en este clima Perfecto Así que vamos Acabamos de hacer una foto aquí... Y... Se ha puesto a llover La segunda foto La segunda La segunda Pero así... De un segundo al otro Perdona No me pites Te ha decepcionado Sí, sí, sí Qué vergüenza de juventud haciendo fotos en la calle Pues nada... Qué bien... La segunda foto Y... Ya es breve Bueno... Como ayer estuvimos con Raquel comiendo Y no grabé vlog Pero sí llevaba en la cámara Aproveché para grabar esto Estamos buscando una cancha de baloncesto y Enrique está preguntando a un taxista El taxista no sabe nada Yo que no había nada Y obviamente sí hay una cancha de baloncesto Yo digo Vamos a buscarla Yo no entiendo este clima Puede y de repente hace sol así que hace calor Y hace calor Hace un calor ahora mismo, o sea... Horrible Yo no entiendo nada, tío No entiendo nada A ver... Señores de Coca-Cola Nadie en su sano juicio Se puede beber una Coca-Cola así O sea... Lo primero que nadie puede beber ningún líquido en esta posición Con el cuello así girado Pero encima menos una Coca-Cola que tiene gas Y es que... O sea... Fijaos esto Normalmente lo hacen bien, Enrique, pero... Pero esta vez la cagaron Pero esta vez no tiene maldito sentido ese anuncio O sea, no Ahí está la gráfica Coño Ah, ah, un momento Esta es mucho mejor, eh Esta mucho mejor Esta tiene todo el sentido del mundo Claro Porque tú coges una Coca-Cola y te la bebes así O sea... Se están enrollando con la Coca-Cola directamente Lo siento, pero... No, no... Lo siento, pero lo tengo... Esto es el uh- Claudia, lo siento. ¿Qué haces Enrique? Estoy trabajando en mi proyecto de televisión. Esto no se puede mostrar en cámara. Acabamos de aprender a manejar el plato y la mesa del realizador también. Y nos vamos Enrique. Cuando tengamos que hacer prácticas aquí, lo voy a grabar. A ver si lo podemos grabar o no. Para que ustedes aprendan también. Para que nos vean un poco en acción. Llamamos a los demás, ¿no? ¡Adiós Enrique! Se va Enrique. Se va Enrique. Ya estoy aquí en casa, chicos. Ya accionados. Son exactamente a las 10 y 10 de la noche. Y nada, estoy en un momento freaky. Ahora mismo estoy viendo mis videos a los que estoy suscrito. Y en vez de ver la tele, pues veo mis canales de YouTube. Y nada, chicos. Solo deciros que vamos a subir más videos a partir de ahora. Hemos estado preparando algunas cosillas, Raquel y yo, para poder empezar a subir algún video más a la semana. Y bueno, sobre todo serán dailies. Y ahora mismo Raquel y yo estamos en casas diferentes. O sea que, posiblemente Raquel salga un poquito menos en los videos, pero tampoco mucho. Porque luego nos juntamos siempre por la tarde o a la hora de comer o algo así. Porque con el nuevo trabajo, pues le requiere casi todo el día. Y ya no va a la universidad, que antes siempre íbamos juntos y tal. Pero bueno, siempre, los fines de semana siempre va a haber vlog y yo veo lo que llegamos. Se va a notar un poco, pero no mucho tampoco. Pero bueno, otra buena noticia es que va a haber muchos vlogs. Así que nada, chicos. Yo me voy a ir a terminar haciendo unas cosas en la universidad. A montar este vlog que estáis viendo. Lo tengo que montar ahora. Y nada. Así que recordaros que si no estáis suscritos al canal, suscribiros, por favor. Que está aquí el botón y es muy fácil. Y luego os sale el aviso. Y nos podéis seguir en nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Snapchat. Y ya está. Así que hasta mañana, chicos.